Continuando con información compañeros, podemos mencionar que la Central General de Trabajadores de Panamá ha dado a conocer que va a participar el día viernes 12 de julio a eso de las 2 de la tarde en la marcha que se ha dado el llamado por parte de algunos dirigentes magisteriales. Ellos en conferencia de prensa confirmaron esta información donde también dieron a conocer esa preocupación. Se unen a esa inconformidad de los profesores en cuanto al deterioro de las infraestructuras, no solamente de los planteles en la ciudad capital, sino también en el interior del país. Pero escuchemos de inmediato esas palabras que diera Nelva Reyes, quien forma parte de la CGTP. Así es, esperemos que sea el presidente. Simplemente aspiramos a él, le llevamos el día 4 de julio, le llevamos una nota donde le decíamos de la marcha el día 12. O sea, cosa que tuviera el tiempo de agendarla. Esperemos que sea él el que nos reciba. Cabe mencionar también, compañeros, que la marcha lleva, el objetivo principal es entregar al presidente de la República, Laurentino Cortizo, una nota que consta de 10 puntos que para ellos garantizaría esa excelencia educativa. Cabe también destacar que agrupaciones como la AEVE no formarán parte de esta marcha, de ese llamado para el día viernes 12, como también el día de ayer se dio a conocer por parte de Diosgenes Sánchez, quien es profesor del Instituto José Dolores Moscote, que tampoco estos profesores o docentes participarán. El motivo de este último, de Diosgenes Sánchez, es que menciona que ellos vienen de una paralización de clases y esto afectaría la enseñanza en vista que este lunes ellos retomaron las clases. Pero más detalles nosotros lo vamos a tener en el noticiero estelar de Next Noticias. Informó Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Gracias!